Un daño nos toca hoy, en silencio al corazón Paulín fue de verdina, pero el destino cambió Paulín y yo solíamos soñar, un futuro sin final Amigos queremos ser, pero duele recordar Aunque la vida nos separe, y el tiempo nos cambie Siempre en el fondo nuestro amor va a ver ¡A ver! Unidos en amistad, siempre será la verdad Aunque finja esta máscara, sigo amándote más La brisa es en el viento, los recuerdos son alimentos Paulín fue de verdina, aunque fin nos tocará Aunque la vida nos separe, y el tiempo nos cambie Siempre en el fondo nuestro amor va a ver ¡A ver! ¡A ver! Unidos en amistad, siempre será la verdad Aunque finja esta máscara, sigo amándote más La brisa es en el viento, los recuerdos son alimentos Paulín fue de verdad, sigo amándote más ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viene vamos a baby! ¡Mucho aflo! ¡Mucho aflo! ¡Mucho, mucho aflo!